Yo era un jovencito muy... todavía andaba entre los 16 o 17 años y voy caminando por el malecón de Santo Domingo y yo vi que de un carro blanco bajan el cristal de atrás y era un turista americano de allá, de Italia que hablaba inglés Espérense, espérense, espérense ¿Americano de Italia? ¿Cómo es? No, no, no Americano, todo el que habla inglés es ruby buen mozo y tiene los ojos verdes de americano Entonces, él bajó A mí me se ha dicho a mí que al turista hay que prestarle toda la atención y darle toda la hospitalidad posible Claro, porque eso es una fuente de ingreso Claro, entonces yo cumpliendo orden lo que hice fue darle buen trato a ese perro Oh, pero explíqueme eso, le da buen trato y también le dice perro Oh, pero él bajó el cristal y me llamó y nos bajamos a hablar inglés entre los dos ¿Y usted sabe lo que dice? Quiero que disculpe mi español que ahora que lo estoy aprendiendo Pero el inglés es mi idioma Yo veo que él baja el cristal y me dice Come here, please ¿Qué le dijo? Me dijo, ay carajito, ven acá Entonces yo voy y le dije What do you want, Schmitter? ¿Qué usted le dijo? Que qué vaina es No, él me dice I want to go to the Dominican Republic Ok, ok, ¿qué le dijo ahí a usted? No, que quiere dar una vuelta por el país Entonces ¡No!